Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de paperman y la puerta milanaria continuamos estamos en el coliseo tenemos que conseguir llegar al rango 1 para conseguir la cristal estelar aquí sólo pueden entrar los luchadores que van a disputar el combate oficial esta es la garita de los pobres, nosotros lo hemos pasado de rango qué tal González, cómo te encuentras? crees que te hable de los 7 misterios del coliseo la luz del ring, esto lo vio el amigo de un amigo de un amigo cuando ya no hay nadie en el ring de él sale una luz misteriosa, la puerta estaba cerrada con llave así que no puedo ver qué había dentro y algún día yo veré con mis propios ojos, es el alguno más opciones misteriosas, algunos luchadores han desaparecido misteriosamente sin dejar rastro dicen que el primer campeón T-Rex es uno de ellos cuarto mojado dicen que en la habitación del campeón hay un fantasma si te quedas en ella sin hacer ruido o oír las voces extrañas esos son los lamentos de los luchadores expulsados tras ser derrotados vale, esto tengo que mirarlo escalas misteriosas en el piso superior del coliseo hay una habitación en la que no llegan las escaleras nadie ha conseguido entrar en esa habitación pero dicen que se oyen voces y lamentos procedentes de ella retrete de caníbal en algún lugar del coliseo existe un retrete que devora al que lo usa dicen que a los que han utilizado ese retrete jamás se les ha vuelto a ver podemos contar en la última, la pared falsa en la sala de luchadores de segunda división hay una pared falsa y que tras de ella se ocultan restos de luchadores muertos no hay más ¿no? vale ahora la puerta falsa no lo vimos ya no hay más ¿Vamos a Claudia? Es mover Voy a poner a Cups porque prefiero que venga Vamos a ver, ¿no es la habitación del campeón? ¿Dónde lo llevaba? Me acuerdo de algún lado por el puntero ¿Esto no va a pasar? ¿Esto no va a pasar? en todos los idios esta es la sala de luchadores de segunda división no puedo tener esta sala, no se que te hacen nada ¿ya no soy de segunda? ¿como? ¿no sabes que ha podido entrar en el interior? ya está lisa, ciertamente me pareció oír un ruido extraño entendido, ya me cargo yo puedes volver a tu lugar, una cosa más, no lo comente de esta nadie ¿qué hacéis vosotros aquí? ¿no sabéis que está prohibido acercarse a lugares no utilizados? está recaliente no, después era verdad, no puedes entrar sin otro llamado ¿cuántas habitaciones hay? ¿y si te llegan los losers? ya hemos pasado de rango ya ¿no? ¿qué clasificación? ah, no me faltaba el ascenso me faltaba el ascenso buenas compras, te has tenido que combatir eso me congratula veamos, tu próximo rival es el número 10 de los hermanos Tachuela mucha atención ay, ni todo el perrito, es verdad debes usar al menos uno de las habilidades de tu compañero la trataba estaba grabando miradas me van a pegar otra vez necesitaba el perrito me aplasia, me lo he cogido un poquito me voy a pegar una palestra, no voy a hacerla No, 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 no. ¡Pero la tiempo es el juego! ¡Ah, la averajadura de brindar las árboles de la suelda! Vale, esta vez ganaremos No se hacía nada, ¿verdad? No se hacía nada No puedo retirar Me la tengo muchas ganas Vale, vamos a averiguarlo Vamos a verlo porque... La monedita No, nada, chero, ya vamos a hacer... Este me lo he chidado Vale, 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 vale... ¡Qué horror! ¡Qué tragedia! Le escapa el huevo Le va a escapar del huevo Te lo atrope ¡Qué horror! Ahora lo voy a atrapar del huevo Para conseguir el agente lugar Tendría que volar para poder hacerlo No te quedes ahí como un pasmanote Y piensa en algún método para recuperarlo ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa ahí? ¡Gracias! 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 ¡Ja ja ja ja! ¿De acá viene? a ver cuando te pases de nuevo por el gran árbol ala la quito, se lo pido una o una para marearme en el dirigible no podré salir de aquí vivir en una nube, no vivir en una nube y el dilema se la quito además lo del luchador tienes garra y tienes fuerza a mi más fuerza conmigo, a ver si no sale bien ¿como? ¿quieres que te ayudemos? ¿qué hacemos Mario? te ayudamos está bien, si tú lo dices vamos a dar una oportunidad señor, parece que este huevo no quiere ser que se lo goman voy a dejarme marchar claro, es que su huevo volador no debe ser saber muy bien que digamos haced con él lo que queráis vamos, puedes irte donde quieras, adiós ¿como? ¿quieres venir con nosotros? ¿qué hacemos Mario? que se venga me lo has oído, pero no molestes vale 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 en teoría seríamos capaz de ganar el huevo es un compañero aquí damos a Cups y ponemos a huevo esta parte del juego no me llegué a jugar vale ¿cómo podríamos vencer a su hermano de esta chuela? son unos duros rivales pero seguro que tienen un punto débil no me dice nada vale vamos a intentar el try ¿dónde ha ido el huevo? no lo veo morrido en un sitio buenas gracias a ti he podido romper el cascarón ¿tú has nacido de aquel huevo? qué sorpresa menos rollos y al grano ¿queréis que llegaran a ser campeones? ¿váis tras ciertos cristales escenares? con un agradecimiento por haberme ayudado me uniré a vosotros en el combate sé cual sea el rival no podré hacer nada cuando me lo traje dejadmelo mi nombre es que acabo de salir el huevo y no tengo ninguno ¿por qué no me pones un nombre? uno que mole hostia ¿qué nombre le ponemos? no sé claro yo sí da el huevo yo sí da york nombre cualquier Rodrigón Rodragón Es extraño pero suena bien, me gusta, a partir de ahora seremos buenos colegas González Yosito se mira al equipo, le has puesto de nombre a dragón Voy a decir Yosito Le voy a poner el nombre y luego dicen Yosito Le voy a montar un tarde encima de él De esta forma te desplazas más rápido, muevete Y 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 ¿Le hará daño a esto o me lo guardo? Hasta luego vamos al pulido Muy bien, usando nuestros pits en nuestra contra Es posible, habrán descubierto nuestro punto débil No, 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 no No es tan fácil, ¿no? No, 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 no Hemos bajado la segunda división, qué vergüenza El vencedor es el Gran González Ya está en la primera Que agarra, que fuerza, damas y caballeros Gran González dará mucho que hablar El castillador, el azote del ring Gran González Creo que todos los de la primera división no son así Aquí tienes 14 monedas Como me parecen Para cumplir las condiciones has subido de clase de jefe El jefe quiere hablar contigo, sigue El jefe quiere hablar contigo Está haciéndote Elisa ¿Cuántas veces te he dicho que llames antes de entrar? Lo lamento mucho No importa, pero tenlo en cuenta la próxima vez ¿Bien? ¿Qué te trae aquí? Ah, es del González Lo había olvidado Mis felicitaciones González Ya estás en la primera Sabía que ibas a llegar lejos Espera que a partir de ahora nos sigues reeditando con tu poder y tu fuerza Tengo una sorpresa para ti Aquí tienes 30 moneditas No lo había pensado antes Tu vestuario no hace honor a tu poder Ya lo tengo Cuando llegues a campeón te regalaré mi traje de lucha Bueno, es el traje rosa con chorreras que te suelen dará como un guante Es todo el punto de cría y decir que puedes marchar Bien Bien, sean mis aposentos Aquí está la élite Esta va a ser de luchadores de primera división Será tu nueva residencia a partir de ahora El sistema de competición es igual que cuando estabas en la segunda división Aunque ahora los combates eran mucho más duros que antes Espero que se te dé bien Hasta luego Si, parece que no somos bienvenidos Ya está, hay que estar ¿Se puede? Han llegado mis oídos rumores de que existe un tipo Que ha ascendido a posiciones de manera muy teórica ¿Tú el del bigote? ¿Eres el González del que todos hablan? Vaya, pero si no es para tanto ¿Qué pasa González? ¿El cinturón? ¿Qué? ¿Qué estás mirando? Una copia No sé a qué te refieres Pero puede que tengas razón Oye, bigotes Este es el señor decólogo del cinturón del campeón es falso Hay que ver Que falta de respeto hacia los superiores Perdón No estamos El señor refiriendo del cinturón Me estás tomando el pelo Deberíais agradecer que esto no sea un ring Cuando nos veamos allí No me andaré como remilgos No olvides Oye, con el campeón Un nudo cabrón se ha pillado el tío No me puedo creer que el cristal este En el cinturón del campeón Pues se ha pasado Y tú me apuntaba al coliseo Decidado yo, ¿no? Entonces, ¿dónde se supone Que está el cristal de verdad? González, creo que tienes un mensaje ¿Quién será? Para llegar al cristal este Sigue primero en mis indicaciones ¿Quién será el triple X? Parece como uno supiera algo Sobre el cristal este lado ¿Acaso no dará pistas De cómo llegar hasta él? Este problema es González, aunque el cinturón sea falso Deberíamos intentar alzarnos Con el título de campeones El mejor modo de averiguar Que puede ser el coliseo No sé González, va a ocupar Ah Pues sigo buscando Que a lo mejor no tengo espacio Alimentar Combate, combate El número 9 Los pinchos Creo que debes de utilizar Solidades especiales Al menos una vez A ciberar al público Con tus ataques Más demoledores Y espectaculares Por la suerte Vení a haber descansado Vení a haber descansado Vení a haber descansado En el combate El gran González de Azote Del ring se enfrentará El terror con espinas La trampa mortal Los pinchos González y yo formos El equipo más fuerte A saber lo que es Camino de espinas En teoría podría comerme Lo con el Yoshito Porque si el Yoshito Se camina los otros Aunque tengan en las espinies Estos pinchos Yeram Que no tengo Como here Voy a usar La ha publicado Mis habilidades Pero Yo no subo Ahora lo dice Ala, tío Hay que hacer las cosas que me mandan Pero hay una habilidad especial que voy a... Hay que hacer las cosas que me mandan Yo no subo Yo no subo 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 Tengo la emoción Pero no los deleites con un buen espectáculo Tengo que pillar en los tres primeros turnos Hasta que ponga el check No me ponga el check No me ponga el check se enfrentará tanto monta monta tanto y se y fernan ya formamos el equipo más fuerte jajaja os haremos pegadilla y y y y y y y y y Ah, no, 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 julego. Vale. Hostia. Muy buena. No, me he equivocado. Me he equivocado. Vale. 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 ¡Gracias! ¡Usa los objetos pero bueno! ¡L-l-l-l-l-l-l-l-l! Aquí está parece que tienes otro mensaje ¿qué será esta vez? vi al bar que hay cerca del coliseo otra vez ese triple x nos dice que vayamos al bar aquí cerca del coliseo, ¿qué será? por lo más rápido el bar, lo de los perritos, otra vez ah no, el bareto es tu triple x ¿qué tal? espero que tenga que empezar un luchador tan legal como T-Rex hoy volveré a postar por Alcoman mientras que vuelve T-Rex no vuelve T-Rex, Alcoman no tiene rival ¿a quién tenemos aquí? pero si es González, te estaba esperando ocurrió hace un rato, alguien dijo al local una carta y un objeto la carta ponía que te entregara algo cuando vinieras y aquí lo tienes super martillo hola soy T-Rex, me alegro de verte de nuevo pero no bueno por conseguir super martillo, ahora podrás utilizar una nueva técnica vamos a probarla, es un poco difícil pero intenta si te mantienes pulsado B mientras giras con L tu cuerpo se enrollará si sueltas B, es controlar la técnica con martillo, gira todo B así consiste en soltar B después de haberte enrollado mucho ¿está lo vaso? estupendo, se da muy bien, ves que lo ya lo tienes controlado, sí perfecto, ya dominas el martillo de giratorio lo podrás romper grandes bloques como este por cierto, también podrás utilizar el martillo de giratorio en los combates además el poder de ataque del martillo también ha aumentado mucha suerte en tu aventura, hasta la vista con lo que ves se trata del nuevo modelo martillator 2004 toda una obra de arte hace con cuanto espero está hecha en la puñadura precisamente este martillo es de lo que escogerá su dueño probablemente que sea un regalo de alguien que te admira mucho pero, ¿por qué dejaría aquí? lo más fácil que hubiera sido entregártelo a ti directamente rompe la pared falsa en una de las salas de luchadores en la de los de segunda rompe la pared falsa en una sala de luchadores ¿qué habrá allí? vale ahí tienen puestas de González puestas dejan pasar mira ¿qué pasa chavales? ¿qué ha venido a hacer aquí? arreglame a vosotros el T-Rex es el que nos está mandando las cosas ah, ajá, te vamos a ir a ese ven, rodragón apeló que contiene información muy importante si me informes sobre el cristal, este era alguien que realizó un estudio científico sobre él perdón fíjate González, hasta incluye una fotografía aquí está el de cinturón en la falsa pero el bueno que tiene es andar por aquí ¿quién lo habrá hecho? esto me huele mal y red vosotros, ¿qué estáis haciendo ahí? los buses de primera edición tienen prohibido el acceso a este lugar ¿y qué pretenderéis conseguir rompiendo esa pared? ¿qué es eso que tienes ahí? uh, se lo va a achivar al otro esta tía me pone enfermo ahora que teníamos una pista sobre el cristal estelar hasta creo que el cristal estelar debe estar en algún lugar del coliseo venga, lusas vamos a por el séptimo puesto vamos a ver una sistecilla y pa, si no primero los puntitos en el combate este llegaremos al 100 anticopas te recuerdo que deberás vencer a tu oponente con 5 turnos o menos porque no tengo un poco de prisa así que acabemos cuanto antes espero que nos deleites con un buen espectáculo 6 turnos 5 turnos coopas del universo paralelo los anticupas sin piedad te la tengo jurada González que empiece el combate no necesito nada nunca necesitas Aguantan los palos, eh Hostia Se la han cargado a Diosito Aguantan los palos, eh 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 Vale, vale, vale Estoy sin él Voy a subir a los P.E.P.E. Lo que es, va, ajustitos Victorias para Gran González González Hostia, quieren otra vez ¿Qué tenemos aquí? Los hermanos Tachuela Han irrumpido en el ring La tenemos pura edad De esto no las cabras, ahora que estamos tocado Estás tocado Te vamos a machacar Pero esto no es justo, tío Pero puede ser que el tío Décimo primero por poner la cosa Rete al séptimo Tío No, 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 no No, no No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el próximo combate el Gran González de la Azul del Reino se enfrentará a la pasión desbordada, el beso del diablo, los chupopteros. Y empieza el combate. Adelante. Esto no los puede comer el yosito, ¿no? Vale. ¿Uno? Vale. Vale. Hostia, este me quita 3. Ojo al último, ¿eh? Me quita 10. Hostia, este me quita... PF. Vale. Te acabo... Lo que se daba. Sinés. Te acabo de comer. Vale, tu vas, ¿eh? Hostia. que mierda que estoy haciendo que pasa ay no a 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Echo moneditas! ¡Echo moneditas! ¡Vamos a estos ya en la liga! ¡Oh! González hace un rato ha venido Telisa a través de esta tarta del nominador ¡Qué buena pinta tiene! ¡Se me está haciendo cayendo la baba! ¡Ahí está envenenada! ¡Qué mala leche tienes con la buena pinta que tiene! ¡Ahí va! ¡Está envenenada! ¡Está tan buena que ha regalado las energías! ¡Bueno! ¡No lo vamos a dejar aquí gente en este punto siendo sextos! En el siguiente supongo que llegaremos a ser campeones si conseguirá el cristal estelar Si no, pues no queda mucho de este ciudadoyo A ver qué tal Espero que os haya gustado este vídeo, sabéis suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Hasta pronto!